Vamos a ir desglosando este tema con alguien que sabe mucho, él es abogado constitucionalista, estamos en línea con Diego Armesto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Ramírez, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación con Hora 15. Bueno, en principio, Diego, preguntarte cuáles son, sucintamente, porque sé que esto, digamos, es largo y es difícil también de abordar, pero ¿cuáles son los pasos procesales, básicamente, después de conocer esta sentencia, para la ex vicepresidenta? Bueno, ahora le queda el recurso extraordinario, y si le rechazas el recurso extraordinario, le queda el recurso de queja ante la Corte Suprema. Bien, ahora, Diego... Y ahí se termina todo. Y ahí directamente se termina. El tema es cómo empieza, ¿no? Porque, a ver, la gente se preguntaba, o muchos de nosotros, decíamos, bueno, pero ahora, ¿qué pasa con Cristina? ¿Puede ir presa? ¿No puede ir presa? ¿Cómo sigue esto? A ver. No, ir presa no puede ir porque es un fallo de Cámara que ratifica la sentencia del Tribunal Federal, y ella, como está conforme a derecho, no tiene... no tiene... no es que hay que... no es que es alguien que se prefugó, alguien que trató de no cumplir con los requerimientos del juzgado, de frente a eso, como nosotros le decimos, como está conforme a derecho, no hay ningún problema en que ella no esté detenida. Por eso no está detenida. Por eso no está detenida. Ok. Bien. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene Cristina Fernández para poder apelar este fallo? Diez días. Bien. Diez días desde... Desde el momento que son notificados. Bien. Perfecto. Y, por ejemplo, Diego, digo, desde lo constitucional, para nosotros que prácticamente entendemos muy poco de esto, ¿la Corte tiene algún tipo de plazo para la resolución? No, la Corte no tiene plazo para resolver los asuntos que se ventilan del tribunal. Puede fallarlo mañana, el lunes, el martes, miércoles, cuando suba, el año que viene, en el 2030, en el 2050... Ah, no hay plazo. No, un día va a haber tres ministros de la Corte que no son los que están hoy y van a decir, che, ¿y esto es el preexpediente? Uy, mirá, Cristina, ¿quién es Cristina Fernández? Bueno, vamos a fallarlo. Ajá. Bueno, y a ver, con respecto al otro tema que tiene que ver con la quita de esta jubilación de privilegio, ayer también se conoció la noticia por parte del presidente Javier Milei, por tener una causa penal, por haber sido procesada. Digo, si Cristina llega a apelar esta decisión, ¿hacia dónde tiene que apelar? ¿A la Corte o primero tiene algún juzgado previo? ¿Tiene que hacer otro trámite, digamos? No, no, vos, en todo lo que es seguridad social, yo creo que la competencia de la seguridad social plantaría un amparo en tu juzgado a primera instancia de seguridad social y después llevará el recorrido de todos los estudiantes judiciales, de cámara, de la primera instancia, cámara y después corte. Es decir, el tema del reclamo previsional este de la jubilación de privilegio. De la jubilación. Y digo esto... Bueno, eso lo tendrá que hablar de la abogada Cristina. Ajá. ¿Y es legal esto? ¿Es constitucional lo que hizo el presidente Javier Milei de quitarle esta jubilación? A ver, desde mi punto de vista es una determinación ilegal porque no están contemplados los argumentos para quitarle el privilegio o la asignación de privilegio dentro de la ley 24.018. La ley de asignaciones de privilegio tiene en el artículo 29 que solamente pierden el beneficio en los que sean destituidos por juicio político. Cristina, te pregunto, ¿fue por juicio político? No. ¿Fue por mal desempeño? No. No. Fue por corrupción. Claro. Punto. Ese es el delito. Ajá. En el quiciliente ilícito... No, administración fraudulenta del Estado. Ese es el delito que está tipificado en el Código Penal. Claro. En el Código Penal no hay mal desempeño. Está en la Constitución, en el juicio político. Entonces, si vos tomás la jurisprudencia de la Corte, en el caso Bolsiano, en el caso Nazareno, en el caso Markevich, en el caso recientemente resuelto por la Corte Molinio-Connor, la Corte dijo, el artículo 29 es constitucional, de la ley 24 sobre 18, no es un exceso del legislador, conforme el planteo que había hecho Molinio-Connor y los otros jueces, entonces está bien dado. Fijate el ejemplo con la quita de una asignación de privilegio. Los héroes de Malvinas, por ley, tienen asignado una asignación de privilegio por la gesta heroica de la asignación de Malvinas. Exacto, por participar, sí. Exacto. En el caso Rolón, la Corte Suprema deniega el beneficio a este señor Rolón por cuanto este señor había cometido el delito de lesa humanidad. Pero para Diego, vamos a decir, si el artículo 29 es juicio político, no, en esta ley y por decreto del presidente Kirchner, en aquel momento se había referido e insistido en que toda aquella persona que quisiera acceder al beneficio no debía tener un, no haber cometido un delito de lesa humanidad y el señor Rolón había cometido un delito de lesa humanidad, por ende, perdió el beneficio. Bien. ¿Existe algún antecedente, Diego, de quitar las jubilaciones por una causa penal, no sé, en Latinoamérica, en algún lugar del mundo? ¿Existe esto? No, vos ahí me mataste. Yo ya en el derecho comparado no tengo la menor idea, pero en lo que refiere a la Argentina no conozco ninguno. No. Salvo este señor Rolón, que era un militar que fue a Malvinas, pidió el beneficio y lo engancharon con un delito de lesa humanidad. Claro. Bien. Y con respecto al tema electoral, ¿no? Esta próxima ley de ficha limpia, digamos, que se va a tratar el próximo miércoles así en el recinto, si es que realmente sale esta ley denominada de ficha limpia, ¿no? ¿Esta ley le alcanza, digo, a Cristina Fernández desde el punto de vista institucional o no? ¿O es posterior, digamos? ¿Le alcanza para qué? ¿Para ser candidata? Claro. Mirá, si la ley sale como está redactada, ella no podría ser candidata porque el proyecto de dictamen de mayoría de ley establece que toda persona que tenga una sentencia condenatoria, entonces, mirá, vamos a hacerlo juntos en voz alta. Sí. Cristina, ¿tiene una sentencia condenatoria? Sí. Sí. Del Tribunal Oral Federal, en donde estaba Luciani Mola. Sí. Coma, dice. Y si tiene una confirmación por el Tribunal Superior, ¿quién es el superior del TOE? Casación. Claro. Entonces, automáticamente ya tenés el segundo IT, coma, dice. Sí. Aunque no haya sentencia firme, es decir, no importa que vayas a la corte, que es donde vos tenés la sentencia firme. Claro. Sino que con este Tribunal Oral y casación, automáticamente se cumplió el requisito establecido en la ley de ficha limpia. Entonces, ahí no podía ser candidata. Claro. Porque ella tiene estas dos instancias, ¿no? Fue condenada en las dos instancias. Exactamente. Claro. Bien. O sea que puede ser que entonces, claro, le alcance para justamente no ser candidata. Siempre, Vero, a ver, combinamos siempre que salga la ley. Claro, claro. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa el miércoles. Claro, hoy estamos hablando de hipotéticos. Pero hay un problema con la ley el miércoles, porque vos pensás que el 30 de noviembre se termina el periodo ordinario de sesiones. Entonces, hay dos formas de seguir trabajando el Congreso. Uno, que el Congreso prorrogue las sesiones con temas específicos, aunque el Ejecutivo ya no es ordinario. Claro. En la instancia que si el Ejecutivo cita extraordinarias, habría que ver en el temario que quiere que se trate si verdaderamente está ficha limpia o no. Bueno, no es tan sencillo entonces, Diego. Es bastante complejo, sí. Es complejo. Te hago otra pregunta más. Digo, Cristina, en este caso, ¿va a estar habilitada por el tribunal o va a ir en queja a la Corte? No, va a ir con recursos de casación. A ver, vos tenés que comprobar que hay una violación a garantías y derechos constitucionales en el proceso. Claro. Si van por el planteo de una sentencia arbitraria, se les va a complicar un poco. Por eso yo creo que cuando uno lee las 1541 páginas, se da cuenta que los jueces Orno, Borinsky y Borotaveña tuvieron en consideración todos los puestos en todo el expediente judicial para ir buscando una manera de ir obturando la posibilidad que Cristina tenga esa posibilidad de acceder al recurso ordinario. Pero bueno, yo calculo que se lo van a dar a la presión domiciliaria. Y si no, tiene la posibilidad de subir en queja. Y además, digo, en el hipotético caso no va a suceder, ¿no? Pero que vaya presa tiene que ver también con esto de que ella ya tiene 70 años y puede también solicitar la prisión domiciliaria, ¿no? Es un beneficio, exacto. Es un beneficio que lo tiene que solicitar el reo. Bueno, en este caso no queda bien, pero quien cometió el delito es Cristina Fernández. Claro, claro, entiendo. O sea que lo puede solicitar en caso, bueno, extremo, ¿no? Que llegue a suceder esto que, bueno. No sé yo. Hay mucho todavía por... Esto como si vas a preguntar el número de la quinera de la tarde. Por eso, por eso. Sí, es mucho por resolver. Diego, ha sido muy amable, muy claro en tus conceptos. Dale, un beso grande. Muchas gracias, un beso. Chao, chao. Hasta luego. Hablábamos con Diego Armesto, abogado constitucionalista, justamente de la ex vicepresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, condenada entonces por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, inhibida para ocupar cargos públicos de por vida, pero absuelta en este caso por asociación ilícita.